Hola, soy Sonia Bilbao, trabajo en Tecnalia, en tecnologías relacionadas con internet de las cosas y interoperabilidad semántica. Aquí, en Food for Future, vamos a hablar de AfarCloud, un proyecto europeo en el que participan 50 partners de 13 países europeos y desarrollamos una plataforma para la monitorización de cultivos, el bienestar animal y la planificación de misiones con vehículos autónomos, drones, tractores y demás. Muchas gracias.